Espérate Wey, todavía tenemos espacio para una Bueno, es de la segunda parte Wey, disimula Bueno, sí, es de la segunda parte Bueno, y que hora que llevamos wey Lápiz Me llamo wey, nos quita Wey, faltó el corazón Aquí wey, vamos a quitar Que peguino Bueno, no sé si Si recuerdan Casi vale mierda Casi todo El pueblo que ha hecho mierda Casi todo que no ha hecho mierda Puta madre La perra Vale, te voy a parar Muniga, muniga, muniga Espérate, espérate Espérate, la música ¿Qué le chingado le pasa? Ahí Espérate Espérate, no Cárgamelo, puta ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otro Ehi papá Ehi papá La pregunta es más que no es un duelo ¿eh? ¡Qué voy a reír! ¡Suscríbete al canal! ya voy ya voy morando ya voy morando uy 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 yo tuve que vender plantas adultas para coger uy bueno bueno después de esa pausa ahora ya no se ya nos falta estos dos así que que llevamos si nos sobra wey ah ya tengo un video se me ocurre esto no creo voy a ponerle esta ya casi tengo un hijuadra bueno lo voy a poner para ganar el tiempo pero creo que te voy a explicar mierda mira que mas no llego mira ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi colección casi está Casi completa Mi colección de plantas Bueno chicos, nos vamos a jugar este momento Chicos, es que casi tengo completa Mi colección La colección de plantas Bueno, las ambas De los manáquiles zombies Lo tengo casi completo No puedo vivir Porque no, no puedo vivir porque no está Con mi colgado Colgado Con mi colección de plantas Hay un retritidor Por acá, por acá, por acá 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 Por acá A ver No es que es que no Es que también tengo una de las muy buenas ¿Vale? Bueno chicos, hasta aquí el video scream Like Like Y like Y y Y y